El plantel de perros de la Jefatura de Policía de Montevideo nació el 15 de octubre de 1932. Desde entonces ha ido evolucionando en sus metodologías de trabajo. Actualmente cuenta con 24 funcionarios y 39 perros a los que entrenan diariamente. Hoy por hoy tenemos la raza más típica en todos los planteles del mundo que es la del ovejero alemán. Tenemos pastor belga malinois, ovejeros de línea de trabajo, tenemos cocker, labradores, platthorn. De acuerdo a lo que nosotros quiéramos entrenar al animal es lo que tenemos que buscar. Después evidentemente se va viendo, pero las técnicas y las metodologías son siempre las mismas. Aquí tenemos tareas de entrenamiento en las cuales vamos dividiendo. Patrullaje, especialidades como ser búsqueda de personas desaparecidas, búsqueda de explosivos y búsqueda de narcóticos. Cuando el perro cumple 6 meses de vida comienzan los entrenamientos. El tiempo que dure la preparación dependerá de cada perro. Algunos ejercicios pueden llegar a repetirse durante semanas hasta que el equipo de entrenadores considere que el perro está preparado para trabajar. En el caso de la búsqueda de estupefacientes, el entrenamiento se realiza mediante juegos derribando el mito de que al perro se lo droga para este tipo de búsquedas. Ese mito de que se le droga al perro para poder hacerlo adicto, para que busque por necesidad de la droga. Pero en realidad no es así. En realidad lo que hacemos es, a través de un estímulo, que en este caso puede ser un juguete, se mide la capacidad del perro. Otra vez, que tanta voluntad pone para encontrar ese juguete, enseñarlo a que cada vez que encuentra ese juguete, él se siente que sería un adiestramiento pasivo. Si fuera un adiestramiento agresivo, él podría ladrar, agredir con arañones. Después él busca el juguete, pero en sí lo que él está buscando es el olor a la droga. Cuando él encuentra el olor a la droga, él empieza a ladrar, puede ser, o se sienta. Todo trabajo se usa en la psicología, y lo que hacemos es recompensar al final de cada trabajo. Nunca se lo deja sin su recompensa, sin su juguete o sin su comida. El perro es muy útil. Si lo sabemos utilizar, es una herramienta muy importante. Y para mí es un compañero más, y es una herramienta más de trabajo.